Hola, me he mandado un señor que me he quedado aquí en el canal de estos paisos con un frutero de picarita para el cuarto de picarita. Vamos a todos, que se vean que el picarita está bien. ¡Ah, un poco rico se va arriba! ¡Viva la picarita! Sí, pues comienza a trabajar. ¡Viva! 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 ¡Viva!